El Pleno de Congreso aprobó la Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Guanajuato correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021. El gasto programado para ejercerse asciende a los 89.298.505.278 pesos. Entre los rubros más importantes destacan los 59.778.163.173 pesos destinados a la Administración Pública Municipal y los 2.024.269.034 pesos con destino al Poder Judicial. Aquí sí hacemos presupuestos responsables, planeando, preparando, programando, manteniendo los servicios básicos y los servicios esenciales sin regatearle a la gente y lo que les corresponde se les está dando como servicios. La diputada del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que en Guanajuato sí se manejan los recursos de manera responsable, se elaboran presupuestos justos y no se promueven las ocurrencias. El presente dictamen está sustentado en el viejo régimen estructurado bajo esquemas de excesos y privilegios. En lugar de pensar en el bienestar colectivo, el presupuesto está pensado para satisfacer la vida opulenta y a la que ya se han acostumbrado los políticos en la entidad. Por su parte, la diputada de Morena, María Magdalena Rosales Cruz, habló en contra del dictamen e indicó que la función pública debía sustentarse en los principios de racionalidad y austeridad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Oscar Zaratea Redondo.